Villahermosa, Tabasco. 20 de abril se comprometen representantes de organizaciones civiles y ONGs a coadyuvar con la promoción del voto las organizaciones civiles y no gubernamentales y ONGs. Se comprometieron con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a coadyuvar con la promoción del voto y participar como observadores electorales el día de la jornada electoral, a celebrarse el 1 de julio de 2012, así como en el desarrollo del proceso electoral. En la reunión de trabajo el consejero presidente provisional, Gustavo Rodríguez Castro, precisó que este acercamiento que tuvo es muestra del interés que tienen las organizaciones y las ONGs para que se lleve a cabo un proceso democrático, porque la ciudadanía es quien definirá el futuro de Tabasco el primer domingo del mes de julio. No es anulando el voto, como se debe pensar. Es brutal. Es expresando, porque te expresas, te expresas tu inconformidad cuando cambias el sentido del voto. Si a la misma vez, ahora si votaste por alguna persona, puedes cambiar el sentido de ese voto. Y si esa persona no te lo puse, pues hay otra más. Pues entonces, como dices tú, es que organizarse para exigir que cumpla. La democracia, y quiero dejarlo claro, la democracia es participación ciudadana, y quiero decirte que en Tabasco tenemos un punto de participación democrática muy alto. La ciudadanía tabasqueña es participativa, tomando como referencia los estados más cercanos del sureste. Claro, que tenemos en promedio general, desde que se creó un instituto electoral y de participación ciudadana, una participación del 58%, en donde hemos rebasado el 60% de participación de los ciudadanos en jornadas electorales. Esta reunión fue con la finalidad de invitarlos para que participen con nosotros como observadores electorales, ya que ustedes tienen más vínculo con la sociedad, lo cual le da una representación social muy importante a este proceso, brindando certeza a los ciudadanos que su voto será respetado. Reiteró que los consejeros estatales tienen la responsabilidad de guiar el proceso electoral y organizar un proceso limpio y transparente, que les dé confianza principalmente a los ciudadanos que los resultados de la elección fue decisión de ellos. Finalmente, las organizaciones civiles y las ONGs, que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco puede contar con ellos en todo momento, puesto que esto es importante para la vida democrática del Estado. Por eso no solo participarán como observadores electorales, sino que coadyuvarán en la promoción del voto de los ciudadanos.